El ojo es como la cámara Pero el cerebro es lo que se está revolucionando adentro, la imagen Por eso, si usted recibe un golpe fuerte en el cerebro, usted puede perder la vista Porque la vista está conectada al cerebro Dice que le mostró todos los reinos del mundo Diego amigo, fantasía ¿Dónde es que tú pierdes las batallas? ¿En lo que piensas? ¿Dónde es que estás perdiendo las batallas? Diga, en el mundo de mi mente Y dice que le mostró todos los reinos del mundo Y le dijo, si te postras ante mí Yo le daré todo eso Diga conmigo, destruyendo fortalezas Ah, le quería meter una fortaleza, una fantasía Y dijo, Yeshua, quítate de aquí Satanás Porque al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás ¿Cuántos aplauden en el nombre del Señor? ¿Sabe con qué le cortó la cabeza al diablo Yeshua? Con el Chema Diga conmigo, Chema Con el Chema ¿Y qué es Chema? En hebreo quiere decir Chema Israel Adonai Eloheno Adonai Ejad Barushen Kebom Alhuto Leolamba Ejad ¿Qué quiere decir? Hoy Israel el Señor vuestro Elohim Uno solo es En pocas palabras, cuando viene una mujer Y se enamora de ti Tú le muestras la argolla de matrimonio Entonces la mujer se tiene que retirar Porque tú estás amando a un solo hombre O amando a una sola mujer El Chema es la argolla matrimonial de todo hijo de Dios Hoy Israel El Señor vuestro Elohim Uno solo es Con Él estoy casado Amén Así que fuera de aquí No quiero otro Dios ¿Cuándo le aplauden? ¿Cuál es tu problema? Que te la pasas mirando TV Pornografía Con esos ojotes así Ahí se metió el diablo Muchos de ustedes se ponen a hablar con el diablo Y no lo reprenden ¿Cuál fue la caída de Eva? Que se puso a hablar con sus propios argumentos Y no reprendió al diablo Y ese es el problema de ustedes Se ponen a hablar con el diablo Y no lo echan para afuera Ya dejen de estar hablando con el diablo tanto Reprendanlo Por eso dice Pablo Que hay que echar fuera toda fortaleza Las fortalezas vienen cuando uno Cuando uno se pone a pensar demasiado Y cuando uno no tiene terapia ocupacional Cuando uno no tiene que hacer Por ejemplo una mujer que se queda en la casa Todo el día Sin hacer nada Pues termina chismoseando Aló Por lo menos saque el perro a dar una vuelta Salga a trotar Salga al gimnasio Lea la prensa Pues ponga a hacer algo ¿Cuántos aplauden al señor? Pónganse a hacer pasteles Alguna cosa Díganme las mujeres Díganme las mujeres Díganme la mente Te dejaste invadir en la mente Te fregaste Porque en la mente es donde tú ganas O pierdes las batallas con el demonio Dice Pablo que tenemos que cuidar los sentidos El hombre tiene cinco La mujer seis Que es el don de sospecha Pero el hombre tiene cinco Díganme Tacto Vista Boca Olfato Oído Cinco La mujer seis Porque es extraterrestre Ustedes no saben que la mujer sabe Todo lo sabe La mujer todo lo sabe Yo estoy aquí Mi mujer me está dominando con la vista Son tremendas Ellas saben donde está uno y todo Y ellas llegan y huelan un paño Y le dicen Uy esa loción de quien es Esta loción yo no se la conozco Ellas son Tremendas Tienen poderes extrasensoriales Aló Verdad que si hermanas Sigamos adelante entonces Por eso es que las mujeres son actas Para la guerra espiritual Porque olfatean más a los demonios que el hombre Cuantos aplauden al señor Se están curando con la palabra Se están curando con la palabra O quieren que ore por ustedes Por el milagrito Si tú aprendes esto Tú mismo le das duro al diablo Porque tú mismo tomas autoridad Diga conmigo El diablo llega Donde yo llego Entonces Yeshua no se dejó invadir Dijo Satanás Bueno no le puede tocar la mente Voy a tocarle la boca a ver Dijo si tú eres hijo de Dios Haz que estas piedras Se transformen en qué En pan Dí conmigo La palabra Dí que estas piedras Se transformen en el pan En pocas palabras El diablo le dijo Yo no voy a confesar Lo que tú me estás mandando A confesar Yo voy a decir Es cuando Dios Me mande a hacer algo Sabe que Yeshua No vino a hacer la voluntad Del diablo Ni su propia voluntad Sino la de Dios Donde está el éxito suyo En declarar Todo Y vivir De acuerdo A la voluntad De Dios Y no de acuerdo A sus emociones Cuantos alaban al señor El diablo te dice Que tú eres pobre Tú tienes que decir Yo soy rico El diablo te dice Tú eres feo Tú tienes que decirle Yo soy bonito El diablo te dice Tú eres gordo panzón Tú tienes que decirle Yo soy flaco Yo soy delgado ¿No ves como el rabino Está adelgazando? Porque todos los días Digo me declaro delgado Y entonces Todos esos ácidos cítricos Están Mire ya estoy matando la panza Amén Diga conmigo El poder de la palabra Los demonios Quieren controlar Lo que tú confiesas Tienes que tumbarlos Y desautorizarlos Con el poder de la palabra Diga Tengo que desarrollar Autoridad La autoridad tuya Es la que va a echar Fuera al diablo De tu casa Pero si tú aceptas Todo lo que el diablo Te dice Y tú haces Todo lo que el diablo Te está mandando hacer Pues tú te conviertes En un esclavo Del diablo Amén Diego amigo La convicción Diego amigo Convicción Lo que yo creo Acerca de mí Lo que Dios Cree Acerca de mí Y los que Y los que los demás Creen acerca de mí Diego amigo Convicción Eso es lo que Determina tu carácter Eso es lo que Determina tu personalidad Satanás es feliz Atacando gente Insegura Que carece De personalidad Y de carácter Y que es lo que Va a formar Tu carácter Y tu personalidad La lectura De la palabra La congregación El reino Estar ocupado En el reino Teniendo una causa Pelear por una causa Estar ocupado Venir a las reuniones Tener un compromiso Ustedes Ustedes piensan que Ser fieles Al reino de Dios Nada más es venir A escuchar la palabra Si usted no tiene Ningún compromiso Usted no desarrolla Carácter Diga conmigo Carácter Y le dijo Le dijo Satanás A Yeshua Estoy hablando Del Yeshua Humano Aló Ey ¿Alguien está por ahí Que me oiga? ¿Dónde está hermano? ¿Me está escuchando? Se durmió Los que estén dormidos Aplaudan a Dios Miren Estos dos muchachitos Que no tienen vista Y tienen los sentidos Más desarrollados Que usted Yo siempre he dicho Que Bartimeo El ciego Los fariseos Que tenían la vista Nunca se dieron cuenta De que era El hijo de David Y el ciego Que nunca lo vio Dijo Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Guau ¿Cuántos aplauden Al Señor? Guau ¿Qué era lo que estaba El diablo atacando? La parte humana De Jesús ¿Entienden? Satanás va a tocar Satanás va a tocar Tu parte humana Satanás siempre Te va a tocar En la parte humana ¿Usted piensa En el rabino No has atacado? ¿Tú crees que yo no entro En crisis de emocional De carácter Y de personalidad Cada rato? Lo que pasa Es que no me he tirado Todavía del abismo He estado así Como con ganas De lanzarme Pero Me da miedo Dice la palabra Que el diablo Le dijo Tírate ¿Quién es el que se tira? Tú o el diablo El diablo Te convence Y tú eres Tú eres mismo El que te tira El diablo Te baja la autoestima Te trae depresión Te engaña Te convence Y tú eres el que te lanza Pero el diablo Nunca te puede empujar Porque el diablo Tiene que respetar Tu voluntad ¿Me está comprendiendo? Todo aquel Que se suicida Es porque Era débil De carácter El diablo Lo convenció Y él tomó La determinación De lanzarse Porque si el diablo Hiciera todo Pues entonces Ay que problema Con el diablo El diablo Me mataría El diablo Me tocaría El diablo Me lanzaría El diablo Me haría de todo Diga conmigo Yo tengo carácter Yo tengo voluntad Yo tengo mente Y de ahora en adelante Voy a desarrollar Dominio propio Voluntad Poder Amor Me voy a forrar De autoridad Y de la armadura De Dios Y voy a poner A los demonios Bajo el estrado De mis pies Póngase de pie Dele un aplauso Al Señor Levanten su mano ¿A cuánto le llegó Esta palabra? 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 ¿A cuánto no les ha Llegado esta palabra? Diga Satanás Está vencido El que tiene que cambiar Soy yo Diga estoy peleando Dígalo estoy peleando Con un enemigo Que está vencido Que fue despojado Que fue derrotado Y yo tengo autoridad Sobre él Y hoy lo ato Lo amarro Lo pongo bajo mis pies Y camino en victoria Oíme diablo Yo te ato hoy Te amarro Por el norte Por el sur Por el oriente Occidente Hato al príncipe De Colombia De Venezuela Hato todo principado De Cúcuta Amarro Encadeno Todo espíritu inmundo Que esté atormentando mi vida Y lo mando al infierno Le entrego mi mente Mi voluntad Y mi espíritu Al señorío Del Espíritu Santo Y declaro a los demonios Derrotados Bajo el estrado De mis pies Levante su mano Levante su mano Alabe al señor Todo el que necesite Una oración especial Venga acá Pase adelante Un minuto nada más Todo aquel que quiera Llenarse del señor Hoy Venga aquí adelante Todo el que quiera Tomar las armas Venga aquí adelante Todo el que quiera Tomar la armadura Venga aquí adelante No se siga dejando Engañar por el diablo Usted tiene autoridad Usted tiene poder Cierre sus ojos Cierre sus ojos Vengan para acá Para el altar Vengan para el altar Gracias por ver el día Gracias por ver el día